Lo que a continuación van a escuchar ocurrió en un pintoresco lugar de nuestra querida Honduras y a través de los años se ha venido contando de boca en boca José Juan estaba locamente enamorado de Ruperta una campesina de ojos grandes y hermoso cuerpo que era la admiración de todos en el lugar a pesar de ser tan hermosa, tan sonriente y amable los muchachos del pueblo decían que tenía un gran defecto y aquel defecto era su papá ¡ah, qué viejo! testarudo y malcriado de mirada amenazante y celoso con su hija hasta más no poder en aquel lugar la fama de don Cornelio que así se llamaba el viejo era de sobra conocida apenas lo miraban los muchachos trataban de esquivar su mirada ¡qué te pasa hijo de la madre! ¿qué te haces un lado? es que pensaba que estoy tésico disculpe, perdón don Cornelio es que no lo había visto el viejo ignoraba que poco a poco y tirándole piedrecitas desde lejos José Juan había logrado cautivar el corazón de Ruperta poco a poco la joven fue buscando la manera de verse a solas con el campesino sin que se diera cuenta don Cornelio pues sabía de antemano que su padre era capaz de matarlos a los dos en una noche de luna cuando las estrellas empezaban a dibujarse en el cielo la silueta de un hombre se deslizó detrás de unos árboles muy cerca de la casa de don Cornelio y allí se mantuvo por espacio de media hora la luna se ocultó tras de las nubes en el preciso instante en que la silueta de una mujer se deslizaba también detrás de los árboles mira mamayita vámonos a la chingada hombre ni quiera Dios José Juan mi papá es capaz de buscarnos y darnos el agua a los dos no me importa hacer cualquier brejeta pero eso de irme de juida lo veo difícil entonces es que usted no me quiere a yo usted no me quiere Ruperta demuéstremelo pues huyendo conmigo vaya y cuando nos iríamos el sábado en la noche mire ve salga envuelta en una cobija blanca que yo voy a pasar a la carrera por usted bueno está bien vámonos convenido bueno el viejo cornelio amaneció aquella mañana más enojado que de costumbre la noche anterior se había comido tres nacatamales dos huevos fritos y se había tomado una cumba de leche sentía en el estómago una verdadera revolución insultó a los hijos le dio de puntapiés a las puertas le pegó a un mozo y al final no aguantó más y se puso a amenazar a todo el que pasaba parecía un loco caminaba de un lugar a otro en el solar de la casa su hija que era la única que lo calmaba se le acercó y con cariño le preguntó ¿qué le pasa papá? ¿le hicieron algo? no hay cosa que más me arreche que amanecer con diarrea no sé por qué puerca me dio esta papada y no le dio papada a otro sino que me vino a dar a yo fíjate si quieres le hago una poleada a un atolito de almidón para que se le corte o me voy a ir a buscar unos limones no busque nada mija ya le voy a enseñar hasta diarrea que con los hombres como yo no se juega pero ocurrió que como el viejo no quiso tomar nada aquella infección intestinal lo hizo guardar cama solo se levantaba corriendo al solar a cada rato pujando y después regresaba como flecha porque ya le daba vergüenza llegó el sábado aquel era el día señalado por José Juan para robarse a Ruperta todo estaba listo el campesino tenía dos mulas más allá de los árboles de la casa con todo lo necesario para emprender la huida durante toda la semana el campesino estuvo trabajando en la hacienda de uno de los hombres ricos del pueblo no había tenido la oportunidad de platicar de nuevo con su adorada novia pero de una cosa si estaba seguro Ruperta no lo defraudaría estaría puntual a la cita los grillos con su monótono canto tenían más nervioso al muchacho que estaba oculto tras de los árboles esperando que su novia apareciera en el solar para llevársela lejos ya estaba impaciente cuando la vio aparecer envuelta en la cobija blanca tal como lo habían convenido sin pérdida de tiempo salió corriendo de su escondite alzó a la muchacha entre sus brazos y al sentirla tan liviana decidió sentarla sobre su cabeza para correr con más facilidad pero no había corrido mucho cuando sintió que un líquido viscoso y maloliente le corría por el rostro en ese preciso instante la que él suponía que era su novia empezó a gritar salveme que me lleve el diablo salveme que me lleve el diablo socorro jose juan se dio cuenta de su error demasiado tarde pero con todas sus fuerzas se quitó al viejo de encima y lo tiró en un zarzal el viejo siguió gritando desesperadamente temblando de pies a cabeza y completamente desnudo pues la cobija que lo envolvía quedó enredada en unos pinos salveme que me lleve el diablo salveme en casa de la novia se armó un revuelo los mozos los hijos y demás familiares salieron de la casa con machetes cuchillos y pistolas hasta el lugar donde se escuchaban los gritos salveme que me lleve el diablo me lleve el diablo mucho trabajo les costó sacar al viejo de aquel zarzal pero al fin lograron su cometido el viejo tenía los ojos muy abiertos y seguía temblando de pies a cabeza pensando que en realidad era un hombre muy afortunado porque el demonio lo había soltado la diarrea me salvó la diarrea me salvó bendita diarrea Ruperta se dio cuenta de lo que había pasado y tuvo que morderse la mano derecha para no reírse a carcajadas allá en la orilla del río tiritando de frío iluminado por la luna José Juan esperaba que se le secara la ropa si así si así es el viejo de cochino como no será la hija de la que me salvé dios mío uy hombre pero las cosas no terminaron allí pues corrió la voz que a don Cornelio se lo quiso llevar el diablo y aunque todos se alegraron por el susto que se llevó el viejo cascarrabias lo cierto es que nadie pasaba por aquel camino porque se aseguraba que allí salía el diablo cuentan que allá por Apacilagua en el departamento de Choluteca sucedió un caso que todavía es comentado una noche Pilarcita Ramírez se levantó porque se había comido unos frijoles parados en la cena y dos tucos de aguacate le sonaba la barriga como si tuviera una fiesta en las meras tripas había una luna clarita y cuando Pilarcita salía de la letrina vio la sombra de un hombre gigantesco con un gran sombrerón que la quería agarrar ay dios mío que es esto ay virgencita ayúdame en este momento porque el miedo me está matando ay dios mío ay ya me hago otra vez ay pero mejor me hago en los calzones porque me va a agarrar ese fantasma ay santa virgencita purísima Pilarcita no sabe ni cómo llegó a su cama iba dejando un rastro amarillo pero no se volvió a levantar eso sí madrugó para limpiar y que nadie se diera cuenta que se había hecho en aquel pasillo ella era la trabajadora de una bonita hacienda en un terreno parejo como a las 6 de la mañana se levantaron Anselmo y Clarita que también trabajaban en la hacienda oiga Clarita no siente usted como un tufinillo ahí bien raro tufito ahí como las patas de Quintanilla ay no la chilla uy desde que me desperté sentí ese aroma tan feo no será que alguno se carrució aquí cerca quien sabe pero pregúnteme a la doña Pilar tal vez oyó algo anoche es como ella duerme atrás asusta pero si lo hicieron fue pura picardía hombre porque aquí hay tres lectrinas en el solar ve 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 ahí está Pilarcita buenos días doña que tal está hombre buenos días muchachos ya va a estar listo el desayuno se va a esperar un poquito ay doña Pilar si me siento ay doña Pilar hasta el hambre se nos ha quitado con ese tufinillo que se siente o es que usted no lo ha sentido uy tal vez no lo haya sentido porque pasa metida en la cocina y no siente la tufasón si es verdad ya sentí ese tufito alguno de esos perros condenados se metió en el corredor y se hizo si eso le besa hombre que no había pensado en eso hombre de repente es un perro o no sería que vendría a Quintanilla pues siendo así entonces hay que desayunar pues ya se me abrió el apetito a mi ya me dio hambre también hombre pasen pasen a la cocina que ya les sirvo muchachos vengan para acá pasen a llenar me gustaría averiguar quien fue ese pícaro que se vino a carruciar al corredor para enseñarle lo que es bueno doña Pilar ni quiera Dios muchacho deja de decir esas cosas porque dice eso doña Pilar no no por nada pero ya me imagino lo que haría le restregaría la cara por todo el piso por chancho virgencita tantísima ampáreme cálmese 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 doña Pilarcita cálmese no se ponga nerviosa que no es contra usted hombre es que ya me parece que el último que se carrucé el chiquitable lo arrastré todo el chiquitable mejor le voy a hacer bien el desayuno verdad mejor el desayuno o no sería el barbero que anduvo aquí hombre que de barbero es perro para andarse carruciando las predivinas personas ya no diga nada más pobre doña Pilar los nervios la estaban matando por el susto que se había llevado y de remate las amenazas de Anselmo contra la persona que se había ensuciado en el corredor que nerviosa se puso doña Pilar verdad es que ya sabe como soy de violenta hombre ya le parecía que agarraba el pescuezo el cagón ese como agarra el barbero ay es como ya en casa vieja se pone más nerviosa usted cuando hacerle eso verdad pobre Pilarcita el único hombre que tuvo la dejó por una tartamuda una tartamuda pero pero le diera ese hombre usted le diera es que la tartamuda tenía billete billete y además era bien nalgona ahí fue donde se perdió el hombre por la nalga vamos a ir a traer la leche a estas horas los mozos ya deben haber sacado la leche te vamos para allá le vamos a decir a doña Pilar que saque la cuajada hombre esa doña tiene unas manos para hacer cuajada que mi respeto le queda sabrosísimo y es una magnífica cocinera verdad sí es cierto a mí me encanta cuando hace sopa de olla le queda pero riquísima y la sopa de gallina india fenomenal yo quiero hasta dos plantos allá vienen aquello ve con los baldes de leche miralo ahí vienen miralo vienen esos jodidos todo pasó sin que pasara nada los mozos cumplieron con sus obligaciones y al llegar la noche el tío Moncho se reunió con los de la casa para contar sus acostumbradas cosas vaya vaya tío Moncho cuéntese una de aquellas de miedo pero de miedo tío bueno 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 está bien pero después no me vayan a echar la culpa de que no pueden dormir no 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 se preocupe por eso que aquí nadie tiene miedo verdad pilarcita no es una mujer de miedo yo le he visto bajar de la montaña casi a medianoche lo que pasa es que yo bajo primero a todos los santos del cielo pues se ve que es una mujer de fe pues se ve que es una mujer de fe pues se ve que es una mujer de fe hombre porque nunca 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 la he visto con miedo bueno 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 de machona a vieja y a propósito de esa montaña hace muchos años mataron en esos lugares a un hombre que era malo malo de verdad pues dicen que había matado a unas 25 personas en diferentes lugares del país por mal nombre le decían el embrujado pues según dicen sabía sus papadas de brujería porque siempre lograba escapar ese jodido y como lograron matarlo si siempre se escapaba cuente tío mancho cuente ya calma calma ya les voy a decir como fue ese asunto y resulta que el embrujado había matado a un muchacho en San Marcos de Colombo ¿cómo es San Marcos de Colombo? no es San Marcos de Colombo ah ah y de puro gusto lo mató pues dicen que fue en un villar yo creo que aquel villar que queda aquí de esquina ah el muchacho de Cundo Mendoza de Cundo Mendoza bueno ya sabes el muchacho estaba jugando cuando pasó detrás de él el embrujado y el muchacho accidentalmente le pegó con el taco así como cuando uno va hasta aquí le pegó ahí de la cintura para abajo y dicen que ahí nomás sacó la pistola y le vació los seis tiros nadie dijo agarrarlo porque le tenían miedo entonces anda huyando cuando lo mataron en las montañas de Pacilagua así es así es clarita pero siguiéndoles con el cuento que yo no se los quiero hacer muy largos resulta que el muchacho era hermano de un hombre llamado Néstor que vivía ahí en Nicaragua y decían que el tal Néstor era el que se llamaba Néstor vivía ahí cerca de ¿cómo se llama? que sabía su papá entonces sabía su papá decían que el tal Néstor no era así nomás que también sabía a sus papaditas entonces tío Moncho pues miren esa gente de Nicaragua se sabe su babosada pues Néstor se dio cuenta que el hombre se había venido huyendo para Pacilagua y llegó aquí el pueblo anduvo mirando por todos lados tenía despedida en el hombre ya te lo sabes vos a mí me contaron y dicen que se quedó mirando para la montaña y dijo el asesino de mi hermano está en esa montaña esa será su tumba que extraño ¿verdad? porque como supo el asesino que estaba ahí no sé no extraño dicen que andaba cargando en una mochila una bola de vidrio como la que usaba aquel ¿verdad? una la sacó la bola y después de verla un rato supo dónde estaba el embrujado que había una bola de vidrio que aquella era una bola que adivinaba yo pensé que era otra bola ni más ni menos pero no es como la bola de Javier no 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 es una bola de cristal ni más ni menos es que sucedió después tío Moncho se va a la tío pues pues si es que ustedes no me dejan contar hombre ustedes les voy contando ustedes me van preguntando bueno pues esa misma noche el hombre se fue llevando una escopeta rumbo a la montaña pero antes de irse fue a la iglesia y enfrente hizo una cruz de tierra con la punta del escopeta hijo de puta algún secreto de ese ¿verdad? ya me imagino que sí claro claro hombre que era un secreto ustedes saben pero solo él sabía el significado es que cuando subió a la montaña pues cuando cuando subió a la montaña dicen que se fue antes de que anocheciera o no dicen que vieron cuando se convirtió en venado no en venado otros dijeron que lo habían visto tomar la forma de un coyote pero no coyote dejo que compran el maíz a un precio y lo ven en otro yo pensé que en coyote no 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 pero el caso es que el embrujo o el embrujado pues estaba escondido en una cueva que había en la montaña y al llegar frente a la puerta o a la entrada de la montaña el hombre le gritó que saliera el embrujado salió disparado con dos pistolas obreadas claro aquí el que lo buscaba y no le pudo pegar dicen que las balas agarraron para otro claro sí ah pues era un gran brujo el tal Néstor claro que sí claro que sí y después de matar al embrujado lo metió en la casa y lo tiró en el piso y luego con una leña de ocote le metió fuego hasta que no quedaron más que la ceniza la gente de Apacilagua la gente de Apacilagua asegura que vio el resplandor del incendio a medianoche pero Pío y qué pasó con el tal Néstor como varios hombres lo fueron siguiendo y vieron todo lo que le había contado desapareció misteriosa y nunca más se le volvió a ver por estos lados óyame sabía sus cosas el señor verdad y qué pasó después ajá que cuando la gente removió los escombros al día siguiente buscando el cadáver del embrujado ajá lo que encontraron ajá fue una serpiente quemada qué extraño todo eso va eh doña Pilar no sabía de esta historia de lo contrario jamás hubiera ido a buscar leña por esos lados no si me invitas un rey ahí no acepto jaj y dónde termina esa papá tío dónde termina tío termina hombre es que ahí no termina el asunto hombre que por poco tiempo después del pueblo se miraba un gran resplandor como si estuvieran quemando la casa y luego los que andaban por ahí escuchaban los gritos desesperados de un hombre ahora ya no se ve el incendio pero si se escuchan los gritos del hombre de vez en cuando ni quiera Dios jamás vuelvo a ir a esa montaña ni de día otra cosa de vez en cuando se aparece por las casas luciendo un gran sombrero ni diga eso tío moncho que ya me entro el miedo mire mire tío yo les dije que después ahí no pueden dormir yo casi me carro se va a abrir todos se quedaron mirando con los ojos peladotes del miedo fue entonces que doña Clara agarró valor para contar el resto de la historia pues yo les voy a terminar de contar lo de ese hombre hasta hoy me doy cuenta de lo que pasó realmente pero a mi me sucedió algo muy malo la otra noche hombre que le pasó que le pasó a Pilarcita cuente no tiene relación con lo que les acabo de contar cuente claro claro que si pues resulta que yo andaba en el solar cuando la luna estaba alumbrándolo todo linda la luna luna llena si si y de repente es que veo un hombre suspendido así en el aire que me quería agarrar y que salí corriendo hasta encerrarme en el cuarto para bajar todos los santos del cielo santa maría purísima lilla es que ya está apareciendo otra vez en el pueblo entonces Pilar no será que dejó algún entierro tío es probable es probable verdad cuando aparecen los muertos es que algo deben o algo dejaron escondido yo creo que si ni quiera adiós que yo vuelva a salir al solar mejor me orime en una lata cómprese una mica yo lo mismo voy a comprar una lata mejor comprense una mica se me olvidaba contarles algo más sobre el embrujado no me diga que le salió otra prejenta asusta bueno cuente tío cuente hombre tío que me tiene picado hoy si se van a hacer pis cuente 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 tío vamos a ver callate vos chico que está ahí ponía atención bueno la verdad es que no solo en la noche han visto ese fantasma sino que hasta en el día no si hubo hombres que se fueron de cacería a la montaña dicen que lo vieron sentado en una piedra y lo reconocieron por el gran sombrerón que andaba si pero cuando sintieron miedo fue cuando el hombre comenzó a quemarse sobre la piedra sobre las piedras que era la que echaron aquellos hombres no se explica como fue que llegaron tan rápido al pueblo hasta dejaron las armas botadas allá en la montaña y que era Dios yo me regreso a recoger una papada usted lo que sea quiere decir entonces que hasta en el día anda aparatando el embrujado así es así es Anselmo bueno y del tal Néstor se volvió a saber algo hombre de veras tío mocho se supo algo de él después de todo pues mira Anselmo y claro dicen que hace algunos años miraban por aquel camino que se va desde aquí un gran coyote dicen que era Néstor que regresaba a ver las cenizas del que mató a su hermano hoy si me pusieron los pelos de punta mira vamos a me apusiar ya me dio ya me dio así como miedito poco después los peones y demás personas se despedían Anselmo y Clarita dormían cerca así que se fueron juntos por lo largo del pasillo eran más o menos las once de la noche se les había hecho tarde por estar contando cuentos de terror a mi lo que me impresionó fue la muerte de ese hombre que le decían el embrujado lo que dijo Pilarcita no lo creo no no lo creo porque otras personas hubieran dicho lo mismo porque no es posible no es posible que un fantasma solo le vaya a salir a una persona no crees ahorita estaba pensando si no fue ella la que se surrió y hoy la luna está llena mira todo está iluminado parece un gran foco cabrón así es pero no deja de pensar uno en esas cosas no te parece yo todavía estoy nerviosa vea Clarita no lo vaya a tomar a mal pero si tiene ganas de orinar yo la acompaño al servicio y ahí la voy a esperar hombre no sea que le den ganas en la noche pues déjase si tiene razón acompáñeme que me siento más segura pero voy a llevarme mi aquí para taparme no vaya a ser que se vaya a surrear todo vamos vamos Anselmo se quedó en la puerta de la letrina esperando a Clarita luego la muchacha salió acomodándose la ropa ahí si estoy Vivianita Vivianita muchas gracias Anselmo gracias cuando regresaban vieron de pronto con la luz con la luz de la luna la sombra de un hombre con un gran sombrero corrieron y corrieron hasta llegar a la casa pero Anselmo era un hombre de mucho valor y se regresó se fue con la pistola en la mano y de pronto tuvo el fantasma frente a frente poco después gritaba Clarita Clarita agarré el fantasma agarré el fantasma Clarita todos los trabajadores salieron a oír los gritos y doña Pilar salió también miren esta sonrilla vieja estaba colgada en ese palo y con la luna y con la luna parecía que era que era un hombre Dios mío Ay Dios mío Yo me caruché Perdón Era la sombrilla vieja Que estaba colgada en el palo Y con la luna parecía que era un golpe Así son los fantasmas en los pueblos Pura imaginación Muy buenas Noches Esto sucedió en una montaña del paraíso Donde se saca café a lo bruto Hombre esas montañas están llenas de animales silvestres Porque nadie los molesta Ahí hay tigres, tigríos, monos, guaras, tepescuintes, cusucos En fin Hay de toda clase de animalitos Y eso lo saben los corteros de café que vienen de Nicaragua Y que van de diferentes lugares de Honduras A la hora del corte En una de las montañas pasa una quebrada Que llama la atención de todos Porque sus aguas son frescas Durante hace calor Y son calientitas Cuando hace frío Y además son saludables Ajá, Juanita, ¿y cuándo llegaron ustedes, hombre? Hola, ayer ¿Cómo está, Juanita? Bien, muchas gracias Hola, oímos por la radio Que estaban llamando cortadores de café Y mi marido y yo, pues Ya somos viejos de estar en eso Y ahora nos pagan mejor por la lata cortada ¿Y ustedes cuándo llegaron, muchachos? Bueno, pues Yo y en Oriental que estaban pasando un hábito Sí, fíjate Nosotros tenemos una semana de estar aquí, ¿eh? Bueno, ¿y dónde están durmiendo, muchachos? Allá, al otro lado de la quebradita, hombre Hay bastantes casas ahora Dígame No, no, está por Usted, por casualidad Es un caserío ahí en la montaña Eso, eso sí está bueno Y ya era tiempo Porque antes teníamos que regresarnos A la ciudad del paraíso Sí Y había quienes se iban a pasar la noche a Danly No, hombre A gastar el pisto Es que iban a irse a un bárbaro Con el ácido Y otra es una feria Sí Ajá, ¿y ustedes dónde se evaluaron? Pues Allí, en ese mismo caserío Vamos a ser vecinos, muchachos Hombre Ya nos vamos a ir en grupo Dentro de media hora Y su esposo, ¿dónde está? Ay, pues se fue con uno de los patrones Y otros muchachos Como que iban detrás de un tigrillo Que se estaba comiendo las gallinas Y que estaba atacando a los terneritos En una de las fincas Hombre, mire Yo le voy a decir una cosa Esos animalitos se vician Con los terneritos Con los terneritos Perdón Sí, no, no, no se preocupe Pues ojalá que lo agarren Porque después le dan por matar a los hipotes Ah, bueno Las tres divinas personas Bueno Voy a listar mis cositas Hasta irme con ustedes, muchachos Hombre, yo voy a avisar a mi esposa Que está con una muchacha En el café tal de abajo Aquí nos vamos a encontrar Está bueno Cállate pues, muchachos Todo marchaba bien Los corteros O cortadores de café Eran muy unidos Anselmo El marido de Lipa Juana Felipa Era el que andaba Con uno de los patrones En busca del tigrío Allá está, patrón Está escondido Entre las ramas De aquel árbol Mire, ya lo vive Lo está viendo usted, pacón Disparale, Anselmo Confío en tu puntería Aquí va el primer randazo Mire, patrón Ya va a ver Qué puntería Al sermo le diste Allá cayó Vamos a traernos Con cuidado Puede estar vivo Ese jodido No, 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 patrón Que va a estar vivo Le pegué el tiro Entre seis y seis Ahí va a ver Ahí va a ver En efecto El tigrío Tenía la bala Entre sus ojos Aquello fue motivo De fiesta Para los cortadores De café Así llegaron Alegrísimos A la improvisada Aldea de la montaña Buena Felipa Buena Felipa Vení, hombre Mirá, hombre Lo que matamos, hombre Sí, amorcito Ya me dijeron Que vos lo mataste Sí, hombre Sí, hombre Un chicalipo Ese es su marido Si tiene buena puntería Hola, muchachos ¿Y tu familia? Aquí estamos todos, hombre Gracias a Dios Venga, hombre Vamos a la choza De los otros, hombre Ya vamos a comer carne, hombre Los cortadores de café La pasaban muy bien Por las noches Hacían fogatas En medio de la calle principal Para contar historias De aparecidos Y todo eso Que se relaciona Con las cosas Que van de boca en boca Y de pueblo en pueblo Hasta ahí Todo estaba bien Todo estaba cheque Las mujeres Por la mañana Llegaban a la quebrada A lavar la ropa Y a jalar agua también ¡Qué limpita! Esta es esta agua ¿Verdad, don Arturo? ¡Qué limpita! Así es, guana Felipa Esta agua Viene de la mera Acima de la montaña Parece que le echaron hielo Y está grosísima Además aquí el sol No quema ¡Qué bueno que uno No se quema! Porque en la quebrada Está rodeada De grandes árboles ¡Qué bonita! Y como forman Una cueva A lo largo del camino ¡Qué lindo! Por eso es que todos Descansamos en este lugar A la sombra De estos árboles Guana Felipa Nada más que pasar De noche por aquí Y está fregado Está fregado ¿Y por qué dice eso, don Arturo? Es que aquí en la noche Se oyen cosas como Voces, chileos, lamenta Ni me lo digas Que no vuelvo a pasar De noche por aquí No estoy diciendo Que aquí asustan Pero que si da miedito Da miedito Pasar en horas de la noche Ay, no crea, don Arturo Estos parajes De las montañas Son azorosos Lo mejor es no pasar Por este camino En horas de la noche Ya le dije, Guana Felipa A mí no me viene diciendo Don Arturo Dígame, Arturito Con confiada Arturo es aquel Que trabaja ahí En la nacional Sí, gracias Pues en eso estoy de acuerdo Hasta el momento Nadie ha visto Una cosa mala por aquí Pero si se escuchan Ruidos en las ramas Le voy a decir Se oyen rumores De voces y chileos Bueno, no estamos Muy seguros Si será eso Pero por si acaso Lo mejor es que No pasar de noche Aunque en el día Este lugar es precioso Precioso Mire que bonito Se ve hoy Mire, mire Que bonito ¿Ves? Y allá en aquellos pocitos Los muchachos Han sacado guapotes Ay no Tome un poquito de agua Es que yo fumo Es que yo fumo mucho Eso de estar fumando Este encigarro Me está matando Parece increíble La flema Me está bregando Sí Parece increíble Pero en las pocitas De esta limpia Quebrada Se ven peces grandes Lo que es la naturaleza ¿Verdad? Ay sí, mire Qué cosa más linda Está la naturaleza Intrigada Por lo que aquel buen hombre Le había contado Por la noche Cuando su esposo Estaba descansando A la luz de un candil Juana Felipa Le puso plática Pues fíjate Anselmo Anselmo Escucha ¿Qué? Yo te estoy oyendo Don Arturo Arturito pues ¿Arturo? ¿Qué habla? No, Arturito Arturo pues Me contó Que pasar por esa quebrada Rodeada de árboles Puede ser peligroso Si se pasa en horas De la noche Dice que ahí Se escuchan ruidos Voces de gente Que se mueven En los árboles Así es como la gente Comienza a creer En fantasmas Amorcito De seguro El viento Se choca Las ramas De los árboles Y el mismo viento Produce de los sonidos Ah pues Ya vienen a ir Que vos Fíjate que no había Pensado en eso Si es cierto Es cierto lo que vos decís Aquí sople el aire Bastante Te ha fijado Sí, sí Y produce un ruido Voces que a mí Me ha gustado Andar en el monte De cacería Vos me conociste Para siempre He estado en el monte Sé que te gusta Casar Si yo me he visitado Lugares Donde la gente Te dice que salen a zorros Y yo nunca he visto Ninguna babosada Yo creo que es Pura imaginación De la gente Hombre La que hace ver Y oír cosas Que no existen Hombre Juanita Sí, eso debe ser Pero te voy a decir algo Ajá No deja de dar Un poquito así De temor Cuando cae la tarde Porque ese túnel Que forman los árboles Todo lo vuelve oscuro No, hombre Es que el miedo Es cosas naturales Los seres humanos Hombre Mira que El tigre de la lodosa Ahí le salía Las orillas Y eran puras papas Ajá Pero la imaginación Es lo peor que existe Ay, pues Sea como sea Jamás pasaría de noche Por ese camino Sea como sea Jamás No, hombre Yo te voy a llevar Baja Los cortadores de café Seguían en su labor A veces acompañados Por sus esposas Y otras Ellas dedicaban su tiempo A las labores propias Del hogar O se iban En pequeños grupos Para la quebrada A lavar la ropa Una tarde Mientras un grupo De mujeres Lavaba en la quebrada Pasó por ahí El viejo Arturo Se bajó del caballo Y la saludó Ajá, don Arturito Arturito Hoy se le hizo tarde ¿Verdad? Y me gustaría Mi Arturito Es que Arturito Es aquel que le dicen Tiburón verde O rojo Y no sé Pues ando levantado Desde las cuatro De la mañana Viendo a los mozos De la finca de abajo Ajá Y Anselmo ¿Qué dice? Pues anda cortando café Desde muy, muy temprano De la mañana Hoy amaneció tan helado Que las hojas Tenían hielo En las capitas del gajo Este tiempo es bárbaro Aquí en la montaña Hombre Vale más que el agua De esta quebrada Se mantiene calientita Cuando hace frío Ay, si no fuera así No estaríamos a estas horas De la mañana Ahí debajo de ese palo Está una mochila roja Esa es la mía Saque un termito Para que tome un poco De cafecito Eso sí está bueno Buena Felipa Muchas gracias Ve, ve, ve Y a propósito Ahí en la alborjando Cargando una rosquillita Que me trajeron De aquí del barro Hombre Que me trajeron De aquí del barro De Dalí De unas que hace Una doña Amalia Romero Ay, si son riquísimas Ahí te voy a meter Unas cuantas En la mochila Ay, gracias Gracias Arturito Bueno, bueno Pues ahora A tomarme un cafecito A ver si a ustedes Me hacía falta Con este frío Agarre más Arturito No, es suficiente Porque yo padezco Bastante de la gastrita Cuando había avanzado La tarde Por la sombra De los árboles La quebrada Había quedado oscura Era la señal Para que todas las mujeres Se fueran Al improvisado caserío En medio de aquellas montañas Juana Felipa Fue de las últimas En recoger la ropa Al alistar su atado Mmm Le pareció Escuchar un ruido Que pasaba Sobre las ramas De los árboles ¿Cómo? Y no pudo evitar Un estremecimiento Ay, las tres divinas personas Me acompañan Y me favorezcan Ay, no sé Qué será ese ruido Pero nunca había Escuchado una cosa así Voy a caminar Un muchacho De la finca Llamado a Mateo Hablaba con Anselmo Mira, mira Mateo Va a ir a la finca De abajo A dejar este galón De aléctrico Que dejó aquí el patrón ¿Te acuerdas? ¿Cómo no hombre? Ahí voy Mañana muy de mañanita Voy a llegar Porque como es sábado Vamos a ir a buscar Hay unos venaditos Que se han visto por ahí Que andan ahí jodiendo Cállese Anselmito Ahí anda un cachudo Que no se deja cazar ¿Ya lo viste vos? No, dicen que tiene gusanos O que es el venado del uñudo Porque según cuentan Muchos tiradores Le han hecho disparos Y no lo han podido atrapar No le pega Yo también ya oí de historia Que vos me estás contando Lo que la gente no sabe Por lo menos Algunos tiradores Es que Es que hay que curar las balas Hay que curarlas Sí, hombre Hay que curar las balas Así no se escapa Ni ese venado brujo Ni ningún otro Eso, así le dicen El venado brujo Y cuentan que anda Por todo el país Fíjense que una vez Lo ven en el paraíso Y mañana lo ven en el ancho ¿Cómo la vio usted? Ay, jodido Es de lo que se dice Mira, Mateo Pero si no sale A nosotros Vamos a terminar Con ese venado brujo Para que no ande asustando A los tiradores Ni a la gente De los pueblos ¿Usted cree? Ajá Y si resulta Que él le saca un peloteo De ustedes ¿Qué va a pasar? No, hombre, Mateo Ese animal va a caer Del primer balazo Que le tire Ya va a ver, hombre Ah, yo sé que usted Tiene fama de gran tiradora Anselmo Pero con ese venancio ¿Quién sabe, papá? Dicen que ni los mejores tiradores Le han pegado Porque ese animal Se traga las balas Eso dicen Eso dicen, hombre Pero también dicen Que se hace invisible Eso es cierto Porque fíjese Según cuentan los vecinos De por estos lados Mi tío Concho Dice que a él Le salió ese venadón ¿Y qué hizo Concho? Es medio negro Y con una gran cachazón Pero ese día Mi tío No andaba en la escopeta Ay, nunca la caminó Tuvo que salir corriendo Porque le estuvo miedo De ese animalón Dice que lo siguió Hasta las orillas del pueblo Y se hizo invisible ¿Qué Concho quiere? Va, va, va Va, va, va Andate ahorita Y te venís temprano, hombre No dejes que te agarre La noche por este Por este caminito Ni quiera mi diosito Mi color miedoso que soy Solo voy a dejar Este aceite Cagadísimo Bien que solo voy a dejar Llame su ruido En el calzonillo Mire, yo solo voy a dejar Este aceite Y me regreso a mí No sea que me salga La venada careta O ese venado brujo Andate, hombre Que no te va a parar Ay, me voy a ir Comendando a Dios Anselmito Más cagadito ¿Con quién hablabas, amor? ¿Con quién hablabas, mi amor? Con Mateito Hombre, Mateito El pobre es tan miedoso Y se ha metido cosas En la cabeza A ver quién Diablo Pero, pero ya va a caer La noche Y no lo mandaste A hacer nada, ¿verdad? ¿Cómo no, hombre? Lo mandé a dejar El galón de aceite Que dejó olvidado El patrón, hombre Es para el carro De él, hombre Y ese muchacho Y ese muchacho Es tan miedoso Pero, pero no tienes idea Vas hurriado, ese hombre Ojalá que se regrese Antes de que le agarre la noche Y peor Por ese camino De la quebrada Ya, ya, ya Ya está con miedo Vos también Ay, es que no te he contado Lo que me pasó En esa quebrada Contame, hombre A ver Fíjate que andábamos En grupo Lavando la ropita Y yo fui La última En hacer mi atado Ajá Y cuando Me lo ponía Sobre la cabeza Oí un ruido Que atravesó Casi todas las ramas De los árboles Que ahí crecen Debe haber sido el viento Hombre, ya te expliqué Cómo es eso Ay, no, es que no creo Que fue el viento Ay, había algo Te lo juro Te lo juro A vos sí te creo Pues, que dio Guardia Mateo En su regreso Hombre, pobrecito Matejito Que no le vaya a pasar Nada Porque Porque Me va Yo me voy a echar Esa culpa Ay, no te pongas nervioso Ya me pusiste nervioso Yo voy a rezar Por ese pobre mozo Es tan inocentón Y tan nervioso Y a ese Lo asusta Cualquier pollo Cualquier pollo Que se le atraviese Pero ya me pudiste Nervioso Ay, no, voy a rezar Voy a rezar Olinda Patroncito Buenas tardes Paso adelante, Mateo Es que aquí Mira que le mandan Selmo, patrón Y Si es el aceite Del carro Que dejé Ahí en la montaña Esto ya te lo dejó Olvidado Ahí es cierto Yo lo metí en el carro Y cuando bajé Las cosas que necesitaba Se me olvidaron Meter ese aceite Precias hermosas Y que piense en todo Ponelo ahí en la esquina ¿Cómo no? ¿Qué es? ¿No querés un cabecito Con pan? Dice mi abuelita Que a macho regalado No se le busca Al lado Sentate ahí, Mateo Vaya pues ¡Eh, muere! Traigan dos cabecitos Con pan O si tienen rosquilla Traigan rosquilla Al jefe le gustaba Hablar con Mateo Porque dentro de su sencillez Decía cosas muy ciertas Pues fíjense que dice Anselmo Que mañana Va a estar aquí tempranito Para ir a matar El venado brujo Y dice que él tiene Un secreto Para curar las balas Fíjense patróncito A yo me da como miedo Ese bárbaro Lo que tiene Es una puntería salvaje Pues a ese sí le creyó Que puede matar El venado del uñudo Ojalá Ese venado es del diablo ¿No creyó? Ojalá que así sea, Mateito Mire, ya me voy Patróncito Estaba rico el café Me se está haciendo tarde Mira, a propósito Llévate esta bolsa de pan Me la va a regalar, patrón Sí, llévatelo Hombre, la voy a amarrar Detrás de la montura Gracias, patróncito Ahí está el aceite en la esquina Mira, no te vayas a detener Te vas derechito a la casa Ni siquiera Dios Derechito voy Derechito Cuando Mateo Emprendió el camino de regreso Iba contento Porque había comido Pan de yema Qué pancito más rico Jodido Pero aquí llevo Este patróncito Así que bueno Le voy a dar una cenita A Anselmo Las sombras de la noche Comenzaban a cubrirlo todo Cuando Mateo estaba próximo a llegar Solo le faltaba pasar por la quebrada Donde todo estaba oscuro Se fue despacio en su caballo Y de repente Cuando pasaba sintió que alguien Se le subía al caballo Unas manos pequeñas rodearon su cintura Y espoliando su caballo Y gritando Llegó a la aldea Madre cantísima Madre cantísima Me salió un fantasma Ay Ayúdenme Me arrupa Un fantasma Me lo ha quebrado Dios mío Mijito Mijito Ay Dios mío Es Mateo Dios mío Lo asustaron en la cenada Todos llegaron al lugar De donde procedían los gritos Mateo estaba desmayado Tirado en el suelo Las mujeres se pusieron a rezar Y hacerle masajes al pobre Mateo Y Como que Mateo echaba un mal olorcito Cuando se recuperó Contó lo que le había sucedido Y a partir de aquella noche La gente sentía miedo de pasar Por ese camino de la quebrada Pero sucedieron cosas más raras todavía Todo el que pasaba montado por ahí Sentía que alguien Se le encaramaba la anca de la bestia Fue entonces que la gente Tuvo que rodear la quebrada Nadie se atrevía a pasar por ahí Dicen que ahí está el mero diablo Don Arturo Cállese doña Pura cállese Si ahora está en el día asusta Ay Santa María Ay María Una tarde Anselmo Sin decirle nada a nadie Agarró un machete bien afilado Se tomó unos tragos de cususa Para agarrar valor Y se fue para la quebrada Cuando en medio de aquella arboleda Sintió que alguien se le montó detrás de la montura Con gran agilidad Saltó del caballo Y lanzó unos machetazos Hasta que cayó un bulto del caballo Agarró aquel bulto Y lo subió al anca del caballo Luego se fue para el pueblo ¡Atención hombre! ¡Eh hombre! ¡Vengan hombre! ¡Vengan! ¡Vengan hombre! ¡Veníganme para acá hombre! ¡Vengan hombre! ¡Veníganme! ¿Qué pasó hombre? ¡Acabo de agarrar los fantasmas de la quebrada hombre! ¡Vengan hombre! ¡Acabo de agarrar los fantasmas de la quebrada hombre! ¡Lo acabo de agarrar hombre! Todos los vecinos rodearon el caballo que montaba Anselmo ¡Aquí está su fantasma! ¡Mirá! ¡Eh! ¡Mirá a ver! ¡Mirá a quien se aparece a Javier! ¡Hombre de ese mono hombre! ¡El que se montaba detrás de uno hombre! ¡Así que todos pueden caminar tranquilos! ¡Por la quebrada! ¡Ahí les tiro al mono! ¡Para que lo toman a suado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese mono jodido! ¡Ese mono jodido! ¡Ese mono jodido fue el que me asustó a Dios! ¡Qué desgraciado! ¡Y el pobre Mateo que cae y se muere! ¡Se asurrió el pobre Mateo! ¡Así son los fantasmas en los pueblos! ¿Quién iba a decir que era un mono el que tenía asorrado a los vecinos? ¡Hombre! Y lo mismo sucedió hace muchos años en San Marcos de Colón ¿Se acuerdan? ¡Qué fregada la que se llevó el Mateo! ¡Yo me asurrí a todo esto patrón! ¡Yo también hombre! ¡Yo le dije a la mujer nada! ¡Buenas noches! ¡Ex Dit! ¡Buenas noches! CC por Antarctica Films Argentina